No te falta actitud, te impuche, estructura hacia aquí Tú eres un vampiro, pero te destruye en el free Mano, le falta actitud, te estás compitiendo a Goku con Vegeta Contra la fuerza Ginyu Contra la fuerza Ginyu Pero este es imperfecto, por eso a él lo llaman Boo ¿Qué pasa? Solo es un heel Depende de un hechicero, tú dependes de Babi D De Babi D en el free, oye nega Tú no eres Babi D, no lo ves en la esfera Te falta actitud y te falta level up Yo soy como Up cuando le golpea en su jeta Pero hermano, las batallas claro que tienen contexto Hoy día los héroes los dejo en silencio Ahora ¿Qué pasa? Yo soy la amenaza Yo soy el que deco rifle que ya da la casa Héroe del silencio, lo siento Yekadon Lo molino a Beliento, el Andrew lo movió Es por eso que soy hardcore, dejo las huellas con botas Manito, soy el mago de Oz Pero ¿Qué pasa? Eso es desastroso Nos tocaba con Yair, malditos asquerosos Pero ustedes quieren una final Quédense con su final de fuleras, público morboso Eso es lo que quiere el pana Todos entendemos, tú perteneces a esta rama No eres mago de Oz porque no ganas Y eres menor de edad, nunca estarás en mis tierras paganas En mis tierras paganas, eso lo sabe el mongol Es que yo voy a partirle rimando, le meto el gol En serio, este es un mediocre Yo soy freezer con reloj Porque soy un gol Pero hermano, ¿Cuántas veces has presionado a Yair? Más de dos, más de tres, creo que te está doliendo ahí El no perder, el no ganar, te gusta Pero ahorita voy a hacer que te pones contento Por eso te juro hermano que te quedas sin aliento Que no apoyan seis cupos para todos los eventos En tu caso hay apoyo, pero falta talento Sí, que tenemos al público a nuestro lado Lastimosamente no hay jurado Pero sabes con lo que contigo había pasado Tira mala referencia y este huevón ha gritado Sí, pero algo más ha pasado Y ahorita te lo voy a decir, oye, te has retarado Que ellos no pueden idear una palabra No pueden idear un tema y eso les acaba ¡Yeah! ¡Qué gran batalla, gente!